Este segundo, con los foros de municipios sustentables lo que pretendemos es abordar temas que son de relevancia para el desarrollo sostenible de las comunidades. En el primer foro nosotros abordamos el tema como manejo de suelos, vimos lo que es la planificación estratégica de las comunidades, vimos también el tema de arbolado urbano, también estuvo participando la RAM, la Red de Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, y también abordamos el tema de la pastera, de las papeleras, que siempre queremos abordar temas que por ahí son tabú o que hay muchos mitos, entonces queremos ayudar con la ciencia y desmenuzar cada una de las actividades. El espíritu de estos foros es que la comunidad se empodere, para nosotros el actor más importante es el público presente. Nos interesa que los intendentes, que son los decisores de las políticas locales, puedan tener herramientas, conocimientos sobre las problemáticas que son comunes. Bajo un paraguas que tiene que ver con los ODS en este caso, que son los objetivos del desarrollo sostenible. Por eso en este segundo foro hacemos hincapié en cada uno de los paneles, en cada uno de los módulos, en cómo se reflejan las actividades, por ejemplo, como vimos ahora en el panel 1 del agropaisaje, con los objetivos del desarrollo sostenible. En el segundo panel que es cambio climático, economía verde, los ODS, también cómo ajustar las políticas locales a este desarrollo sostenible. Atendiendo siempre a la comunidad, a las personas, a la mejor calidad de vida, a la inclusión, a la equidad, que son valores que tenemos que empezar a resaltar, a volver a rescatar. Y bueno, hoy puntualmente también vamos a abordar el tema de la energía renovable. Estamos convencidos de que Misiones tiene un escenario energético de privilegio comparado con cualquier otra provincia del país. Entonces, bueno, vamos a hablar puntualmente de lo que son las hidroeléctricas, que también hay mucho tabú al respecto. Yo creo que es importante que empecemos a hablar seriamente de estas fuentes de energía y de la biomasa. ¿Cómo ve que está? Usted dice, bueno, esto es para la comunidad, para la sociedad, que es lo importante aquí. ¿Cómo ve el interés de ellos? Y bueno, recién es el segundo foro, pero digo, ¿van demostrando cada vez más interés? Sí, hay una tendencia mundial de que estamos en una crisis ambiental. Esa crisis ambiental está dada por el calentamiento global, por el cambio climático. Hay evidencia científica que nos alertan de que si no tomamos medidas es catastrófico el futuro. No obstante esto, estamos convencidos de que el cambio que se quiere hacer va a empezar a surgir de los gobiernos locales. A partir de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se fijan metas e indicadores para empezar a torcer nuestras políticas atendiendo a lo que es adaptación, a mitigación al cambio climático, a la eficiencia energética, a la reestructuración de las energías. O sea, y creo que es importante el conocimiento de estas causas, de estos escenarios mundiales que hoy están. Porque antes pensábamos que los que contaminaban se tenían que hacer cargo. Pero el cambio climático no respeta frontera. Entonces la contaminación que se haga en misiones va a repercutir en cualquier parte del mundo y viceversa. Entonces los compromisos que se asumieron a partir del Acuerdo París y otras políticas internacionales, sí o sí vemos que tienen que bajar a lo local. Y ese es un poco el espíritu, que los gobiernos locales se empiecen a involucrar en algo que muchas veces se enteran por los diarios, se enteran por los medios, pero que no son partícipes. Hoy por hoy estamos convencidos que los actores locales son los, digamos, los principales actores, valga la redundancia, del cambio que se quiere a nivel mundial. ¿Y en ese camino cómo está la provincia de Misiones? ¿Estamos bien? ¿Todavía nos falta mucho? No, Misiones tiene muchas fortalezas, sobre todo en lo legal. Y creo que lo que falta es acompañar desde la comunidad ese compromiso, porque hay un concepto de gobernanza que tenemos que empezar a aplicar. No podemos tirar toda la responsabilidad al Estado cuando nosotros tenemos hábitos de consumo o somos desordenados, no cuidamos nuestras cosas. Tiene que haber una cogestión de los recursos. Para eso tenemos que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia de la importancia que son los recursos forestales, las cuencas hidrológicas, la importancia de conservar los suelos. Misiones ha tenido migraciones internas de ocupantes en tierras, caso concreto, Pozo Azul, que son producto de migraciones porque por mal manejo de tierra muchas veces las tierras al no ser productivas la gente necesita, necesita mudarse. Y bueno, sumado a esto la expansión demográfica que no es un tema menor. Entonces uno tiene que empezar a abordar todas estas problemáticas, pero desde el llano, desde el terreno. Por eso rescato a la gente cómo coparticipa, nosotros nos retroalimentamos con las opiniones de la gente. Por eso es un foro, por eso queremos que se generen debates. En la escuela aquí también, la educación, digamos, desde los más chicos, incluso la primaria, juega un rol importante. De hecho planteaba una docente hoy, ¿no cree que por ahí falta profundizar un poco más en este sentido de la educación, digamos, desde la escuela ya? La educación es clave, la educación es clave en todo sentido, porque muchas veces por desconocimiento se hacen cosas. No es que uno justifica, porque nadie puede alegar su propia torpeza, dicen los abogados, pero en esa extensión, en ese trabajo de comunicación, este foro genera ese espacio, ese escenario. El municipio, el intendente o los, digamos, los funcionarios municipales, son los primeros que atienden las causas del cambio climático. Cuando hay una inundación, cuando hay un tornado, son los primeros que tienen que afrontar estas causas de adaptación o de mitigación. Por eso ellos tienen que estar preparados, tienen que ver cuáles son su fortaleza como municipio, cuáles son sus debilidades, y las políticas empezar a alinearlas a estos conceptos de una economía más verde, a las adaptaciones al cambio y a la mitigación al cambio climático. Pero es un trabajo integral de todo, o sea, ya no es solo el Estado. Cualquier ciudadano se tiene que sentir actor responsable de este cambio. Pero para eso hay que educar. Y este es un grano de arena que se pretende llevar adelante, y bueno, con el intendente Jorge Lescano, que es un visionario en este sentido, porque se viene trabajando desde hace muchos años. Y bueno, nos interesa y celebramos el acompañamiento del gobierno provincial, de los pares del intendente y de mucha gente, universidades, que realmente, por la concurrencia como habrás visto, como de Yacyretá y otras grandes empresas, Arauco y otras empresas, acompañan todo este tipo de emprendimiento.